Hola, soy Martín Alarcón y hoy te haremos consejos para tener una vida saludable. Después vamos con el video. Comer saludable ayuda a proteger la salud y a prevenir enfermedades. Asegura un correcto crecimiento y que el organismo se mantenga en buen estado. Sigue estos consejos para vivir saludable. 1. Varía tu alimentación y come de todo un poco. Fruta, verdura, lácteos, legumbres, carne y cereales. 2. Haz al menos 30 minutos de actividad física diariamente. 3. Come 5 porciones de frutas y verduras al día. 4. No comas tanta sal y elige alimentos bajos en sodio. 5. Limita el consumo de alimentos altos en grasas, azúcar y sal. 6. Debes tomar diariamente leche, yogur y queso. 7. Aumenta tu consumo de pescado y si comes carne, que sea sin grasa. 8. No olvides incluir huevo en tu alimentación. 8. Comer legumbres, cereales, ojalá integrales. 9. No olvides de comer tus frutos secos y semillas. Son muy ricos y nutritivos. 10. Si eres adulto, evita consumir alcohol. Es algo malo para tu salud y alimentación. 11. Y por último, mantente hidratado. No hay nada mejor para el cuerpo que el agua. Esta fue la nota de hoy. Espero que sigan nuestros consejos. Soy Diego Sarinas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!